Porque el café café Es el café fuerte Ese de que tú lo tomas y parece licor Ese es el café verdadero entre comillas Y ya luego el que es rebajado con leche Y con agua y esto Mucha gente lo detesta El amargo ajá Ya me aburrió Durante la segunda guerra mundial Soy un niño de 10 años viendo tiktoks De verdad Acompañándolos con un vaso de agua caliente Acompañándolos con un vaso de agua caliente Para rebajar A mi me gusta entera y con leche Y el café con azúcar no más Para que a su lado se la echaran encima Era de maravilloso los 10 meses Bueno yo sabía que No les gustaba simplemente Que lo veían mal porque para ellos El café es el café así fuerte